Agradecemos que nos atienda la abogada Celia Beckelman, repetimos su cargo, ella es delegada de las unidades penales de ejecución de todo el país. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a vos y a tu audiencia, estamos a disposición y a las órdenes. Bueno, con Aníbal Espíndola, Silvio Cuevas, le saludamos, doctora. Sobre este planteamiento que realizó y que tuvo su determinación favorable, digamos, respecto a los internos de Tacumbú y de la Unidad Industrial Esperanza. Sí, así mismo, nosotros como Ministerio Público interpusimos tutela jurisdiccional a favor de todos los internos de los penales a nivel país, ¿verdad? La que salió el día de la fecha es el que corresponde a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y la Industrial Esperanza en que el juzgado de ejecución resuelve otorgar la tutela a favor de los internos de los mismos y que se cumplan los protocolos necesarios para evitar que justamente ante la pandemia del COVID afecte a los mismos, ¿verdad? Entonces, ordena a ambas penitenciarías en garantía de los derechos fundamentales de la salud de los internos que se encuentran privados de libertad, que presten los servicios de atención médica por el cual deben arbitrar todos los medios necesarios para la dotación de personal de guardia permanente de enfermería, así como la provisión de los medicamentos necesarios para las diferentes enfermedades. También ordena a los mismos que en el término de ocho días contados a partir de la notificación distribuya los elementos de higiene personal y hasta a los internos para que se garantice la provisión de los mismos sin discriminación. Eso justamente nos llamaba la atención. Nos preguntábamos solamente por qué esta tutela jurisdiccional para Tacumbú y la Esperanza, pero ahora usted ya nos aclara que es para todos los reclusos del país. Nos imaginamos que esto va a ir saliendo de manera diaria o semanal. Ahora, esa asistencia médica, ¿qué incluye? ¿Que cada uno de los reclusos, los aproximadamente 15 a 16 mil que tenemos en todo el país, sean, por ejemplo, sometidos a la prueba del COVID? Bueno, esa asistencia médica está en los protocolos ya aprobados por el Ministerio de Salud y están los protocolos aprobados mismos por el Ministerio de Justicia, ¿verdad?, con el aval del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y ahí ellos preven que cuando hay internos que tengan síntomas, los mismos van a ser sometidos justamente a las pruebas, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos hincapié y énfasis es justamente porque lo que constatamos nosotros, que nos fuimos, ¿verdad?, yo te cuento que esta tutela salió ahora para Asunción, pero ya salió para otras jurisdicciones, pues se interpuso en todas las jurisdicciones donde hay penales y ya fueron saliendo todas, ¿verdad? Esta es específicamente de Asunción y nosotros, por ejemplo, que yo te puedo hablar de que es la constatación que hicimos con los penales a cada Asunción, es que verificamos que si bien había un esfuerzo por hacer, no era totalmente seguro ni no estaban cumpliendo formalmente con los protocolos fijados por ellos mismos, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, a guardia cárceles sin tapabocas, ¿verdad?, que ingresaban a donde estaban los internos y en el caso eso es muy peligroso porque los guardia cárceles tienen entrada y salida. No es como el caso de los internos que sí, ellos permanecen ahí y hasta el momento no había ninguna persona y verificamos también el plantel de médicos. Ellos refirieron que tienen médicos, por ejemplo, con edad avanzada o que están dentro del grupo de riesgo y por eso no están cubriendo y eso no es posible. Sí o sí tiene que haber porque si es que hay algún enfermo dentro de los internos o pasa algo, sí o sí tiene que estar cubierto la parte de sanidad por alguien que les atiende y tiene que ser un médico, ¿verdad?, que les atiende y que les haga las primeras atenciones justamente para poder detectar temprano y hacer el aislamiento respectivo. De nada sirve que se ponga en los papeles y normativamente si es que no se está cumpliendo fehacientemente con todos los pasos y con todos los cuidados. Eso de repente es lo que podemos pensar que sucedió en el penal de Ciudad del Este que justamente sin nexo se detectó, según estuve viendo por los medios de comunicación, ¿verdad?, dos internos que salieron positivos al COVID. ¿Cuántas tutelas jurisdiccionales de asistencia ya se dictaron, fíjala? Y se interpusieron al final 8 tutelas, no, perdón, 16 tutelas y hasta el momento salieron 8, 8 tutelas, con estas 9. Ahora, ¿y cómo se hace una verificación o un control del cumplimiento efectivo de esta disposición judicial, fíjala? Sí. Generalmente uno se va, se constituye al lugar sin previo aviso y comienza a verificar justamente cómo es. En el caso mío, por ejemplo, cuando fui, por ejemplo, te doy un ejemplo, en el penal de Tacumbú, me quedé afuera sin que sepan ellos y estaba viendo cuál era el movimiento que hacían con los móviles. Si el móvil era desinfectado, cómo subían y bajaban los internos, estaba haciendo una observación y después ingresamos. Y ahí es cuando observamos, y evidentemente observamos guardia cárcel sin taparrocas, ¿verdad?, y eso le llamamos la atención, le dijimos lo del móvil justamente al director, le dijimos lo del guardia cárcel porque justamente observamos que por más que existían resoluciones que prevían, que vamos a decir, consideraban el tema de los protocolos que tenían, cómo tenía que ser, evidentemente el cumplimiento efectivo no se estaba haciendo, ¿verdad? Entonces nosotros es lo que nos fuimos y verificamos eso y en base a eso ordenado. ¿Y si, doctora, si se incumplen estas tutelas de sacato? Claro, claro, así mismo. Las autoridades, en este caso, la tutela va justamente contra los administradores del sistema penitenciario y se van viendo las responsabilidades de los mismos y ven quién violó justamente esta disposición judicial. Porque usted sabe, doctora, que el Ministerio de Justicia no tiene recursos y probablemente no tendrá la capacidad suficiente de materia económica para proveer, por ejemplo, de elementos de limpieza hasta ahora nueve penitenciarías. Sí, una población de más de 10.000 internos. Sí. Claro. Ellos arrimaron que aparte de las provisiones que ellos mismos adquirieron, ellos arrimaron también donaciones que ellos estuvieron recibiendo, ¿verdad?, con respecto a justamente estos materiales de limpieza, por ejemplo, si vamos al tema de la limpieza, ¿verdad? Y ellos, lo que nosotros verificamos en depósito que existía, el tema es que no estaba llegando a la población, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Más verificamos eso en Tacumbuca, en Esperanza. En Esperanza, por ejemplo, sí, cuando hablamos con los internos, los internos nos repirieron que sí recibían, no en lo que ellos necesitaban, pero que sí recibían. Ahí otra vez, muchas veces sacude, ¿verdad?, y con todos los cuidados correspondientes también, que muchas veces son los familiares mismos de repente que le acercan, ¿verdad? Pero ahí también el penal debería, y me imagino que lo hace, ¿verdad?, debería tomar todas las medidas correspondientes cuando vienen así de ir desinfectando. Eso nosotros vimos justamente, estando parados en frente, por ejemplo, de la penitenciaría de Tacumbuca, vimos familiares que venían con bolsas de víveres, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, sí, les siguen haciendo llegar las cosas. Las encomiendas, claro. El tema es que se tengan los cuidados necesarios como para poder hacerlo. Que se haga lo que corresponde a fin de evitar. Hasta el momento no estamos teniendo casos, pero sí comenzamos a tener. Nosotros, esta tutela que interpusimos, interpusimos antes la denuncia, los mismos internos que hicieron, ustedes habrán tenido conocimiento, porque lo hicieron a través de las redes sociales, justamente hicieron correr estas denuncias, y también tuvieron contacto con medios de comunicación masivos, ¿verdad? Ok. Bueno, doctora, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, muy amables, ¿sí? Adiós, Fiscal de Ejecución Celia P.